Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se como Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se como Voy a preguntar su nombre, su teléfono y no se tome Voy a preguntar su nombre, su teléfono y no se tome Voy a preguntar su nombre Está ligado a ver mulher, y hoy en positivo que calor Y te ropa y giova con el dedo, es como chabó que yo voy Mereca no puede falar, merece que baronza Dale cagando a ver mulher, y hoy en positivo que calor Y te ropa y giova con el dedo, es como chabó que yo voy Nereca da porca de baile, redereca múdica de balacar Nereca da porca de balacar rozmdica de balacar Está ligado, ok, mujer, mi narramos nyt NO Em off de direito Es solo puxar para que yo for